Miren a mi espalda Llegamos a las Lagunas Cuellar ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos nuevamente aquí en Montoscuro con mi amigo Ángel y mi amigo Álvaro Nos disponemos de ir a las Lagunas Cuellar Es más o menos la ruta la misma desde cuando fuimos a la Laguna Chibueno Pero en el Estero de la Gloria tenemos que desviarnos para el otro lado Seguir no la orilla del río Álvaro Chibueno Sino que desviarnos por el Estero de la Gloria ¿Cómo estamos chiquillos? Al 100 Hola Don Maxi ¿Cómo estás? Oiga Don Maxi ¿Alguna recomendación para llegar a las Lagunas Cuellar? Mira lo más importante de todo Seguir la huella Pero más que recomendación Digamos sería Lo que es la nueva normativa Hay que no hacer fogata No lavarse el pelo con champú en el río Traer su basura obviamente Por supuesto Y en las Lagunas hay una subida que es súper potente De la Gloria para arriba La Tiesa Que ojalá la hagan lo más temprano posible Porque realmente es pesado Y arriba yo no sé si llevan algún mapa Alguna cosa así No, nada Bueno, entonces voy a tener que regalarle un mapa ¿Tiene un mapa usted? Sí, tengo un mapa Así que se lo voy a pasar al tío Se lo agradeceríamos de todo corazón Listo Bueno, aquí donde estamos Este es un centro ecológico Donde la Municipalidad de Linares Puso este punto Para que tener un control de todas las personas Que suben al cajón del H Bueno, más que nada es por un tema de seguridad Porque igual han pasado un par de accidentes Entonces para conocer Cuántas personas van a subir hacia la ruta del H Bueno, y si se puede ver un poquito más atrás Pusieron un portón Antes había una cadena Pero la cadena estaba más arriba Y ahora ahí Que no se enfoca bien Hay un portón El portón está con candado Porque las personas que viven por este camino Hasta las mulas Pusieron este portón Por el tema de que la gente subía en auto Los dejaba mal estacionados Botaban basura y todas esas cosas Así que ahora si quieren Ir a la ruta del cajón del H Bueno, tienen que llegar hasta este punto ecológico solamente Dejar su vehículo aquí Y a continuar a pie Bueno, bueno, aquí vamos a hacer un mapita Que les va a ser súper útil Para poder llegar a las lagunas Cuellas Este mapa lo hizo el INFOR Bueno, sacando datos del IGM Y datos seguramente de acá De la gente que vive por acá Así que Antiagua Todo detallado Todo detallado Incluso a veces hasta con horas Con kilómetros Cuanto se demora Entonces no nos vamos a perder No, por supuesto que no Y ahí hay fotografías de las faunas Flora de acá Del cajón Obviamente Don Maxi, muchas gracias Que les vaya súper bien Gracias, gracias Que está muy bien Cuando vengan a hacer alguna ruta O vengan de paseo O al cajón H Bueno Aquí en Monte Oscuro Hay una... Una torre de Entel Así que solamente los teléfonos De la compañía Entel Tienen señal en este sector Y creo que la señal llega hasta allá Hasta la mula Si no me equivoco Ahí lo vamos a comprobar Música Bueno amigos Llegamos hasta el sector de las mulas Nos demoramos aproximadamente Cuanto nos demoramos Angel? Una hora y media Una hora y media Como una hora y media Nos demoramos Más o menos desde allá Desde Montoscuro Donde empezamos a caminar Hasta... Hasta acá Hasta las mulas Aquí vamos a parar un poquito Vamos a tomar desayuno Porque salimos muy temprano Hoy día en la mañana Y... Bueno... Después continuamos con el viaje Hasta... El estero de la gloria Ahí yo creo que vamos a parar A almorzar Positiva Positiva En el estero de la gloria Paramos a almorzar en el estero de la gloria Y de ahí vemos si... Seguimos al tiro Hacia las lagunas Cuellar O... O mañana en la mañana Porque la subida que hay Hacia las lagunas Es bien... Es bien dura Es bien difícil Así que... Ahora vamos a... A tomar... Un cafecito Que... Paisaje tan lindo Y el agua se ve Pero... Cuando... Sube un poco más el sol Y le pega de frente al río El agua se ve... Azul Se ve turquesa De tan clarita que es Aquí en esta parte donde estamos En las mulas Eh... No sé si ustedes vieron el programa Del Pancho Zabavera Que era lugares que hablan Él cruzó en ese carro Que lo ocupa la gente que vive Para el otro lado del río Y se... Y se bañó ahí abajo Pero era invierno cuando se bañó Así que el agua no creo que Ya estaba muy calentita Amigos llegamos al... Cruce de las ánimas Aquí en esta parte hay que cruzar Este puentecito Para cruzar el río Y así seguir con el camino Por el otro lado Si ustedes llegan hasta esta parte Aquí... Tienen... Un lugar donde acampar Que hay allá arriba Por donde ven el camino Hay un lugar donde acampar Y también si siguen por el camino hacia allá Llegan a la cascada de las ánimas Nosotros vamos a cruzar Y vamos a seguir el camino Porque hacia allá Es donde quedan las Lagunas Cuellar Y el estero de la Gloria Y la lástima Y la Laguna Chebueno Pero nosotros vamos a llegar Hasta el estero de la Gloria Y vamos a desviar nuestro camino Hacia la Laguna Chebueno Hacia la Laguna Chebueno Música Cuando cruzan el... El estero de las ánimas Van a seguir por el camino Y un poquito más acá un punto de referencia que es la casa roja que está ahí que se llama o no sé si se llamará pero todos la conocen como la casa de la gringa que tiene el techo rojo bueno si después vienen y le pintan el techo no se vayan a perder ahora amigos llegamos al estero de la gloria aquí es donde viene el estero desde allá que se apunta con el río chibueno que viene desde allá atrás la vez pasada cuando fuimos a la laguna nosotros seguimos por ese camino hacia allá esta vez tenemos que seguir por el estero hacia arriba no conocemos el camino tenemos un mapa pero según nos dijeron estaba todo o sea no señalizado pero no hay donde perderse nos refrescamos porque el camino que viene pura subida y creo que es una subida bastante difícil bastante dura así que cuando vengan ustedes lleguen a esta parte hidrátense harto métanse al agua para refrescarse descansen y sigan con el camino que viene se llama la subida a la pieza que hay que subir 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 después bajar y en esa parte se puede acampar así que nada ahora vamos a equiparnos nuevamente y a seguir con el viaje hacia las lagunas cuayana venimos desde lo que es el cruce del estero de la gloria por el lado derecho del río viene el camino y bueno hasta aquí que tenían unos 10 minutos más o menos esto planito pero ya de aquí hacia arriba empieza una subida bastante bastante pronunciada bastante difícil y más para arriba hay otras que son peores así que queremos llegar a los baños termales y ahí ver si seguimos o acampamos o guay vemos que hacemos pero yo por lo menos ya voy cansado tú vas y un 50 y 50 pero con ganas de seguir cansa venir para acá pero que se le va a hacer hay que seguir vamos subiendo la cuesta la pieza todavía como dos horas y media llevamos subiendo todavía no llegamos arriba todavía no llegamos ni siquiera a los baños termales super difícil super super difícil más encima se acabó el agua el río está lejos vamos a esta parte pero está súper 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 mala bueno después de haber sufrido con la subida de la cuesta a la pieza llegamos a este lugar donde todavía no llegamos a los baños de la gloria están un poco más arriba pero ya se nos está haciendo un poco tarde así que nada no nos fuimos a meter a la agüita hay un pozón bien rico ahí y armamos la carpita y ahora estamos preparando la cena si les puedo dar un consejo cuando ustedes vengan a esta laguna cuéllar cuando les toque hacer el trayecto de la cuesta a la tiesa traten de traer harta agua porque uno uno se aleja del río dos va en su vida todo el camino nosotros nos demoramos como tres horas en subir y llegar acá tres horas tres horas y media y el agua no hizo falta se nos se nos acabó el agua y nos hizo falta falta gracias a dios llegamos acá a este sector que no sé cómo se llama donde de aquí hasta las lagunas creo que nos quedan como nueve kilómetros parece según el mapa que tenemos nos quedan como nueve kilómetros pero nada aquí vamos a descansar venimos súper cansados y ya mañana vamos a seguir vamos a ver si dejamos mañana la carpa armada las cosas adentro de la carpa y vamos temprano a la a las lagunas para no subir con tanto peso porque el peso al final el peso el que uno lo va cansando y lo va matando pero nada eso es lo que tenemos pensado para mañana como están amigos buenos días ya despertamos tomamos desayuno y vamos a continuar este viaje son las 6 de la mañana nos quedan como ocho kilómetros para llegar a las lagunas cuellar pero como vamos a salir temprano esperamos llegar temprano también aquí donde armamos campamento vamos a dejar la carpa aquí con las cosas así que nada ahora continuar porque harto camino nos queda desde donde acampamos hasta hasta acá donde vamos actualmente hemos avanzado alrededor de dos kilómetros según lo que indica el gps nos demoramos una hora nos demoramos una hora en avanzar dos kilómetros el camino está relativamente fácil no está tan difícil tiene un poco de subida planicie por la orilla del cerro pero está fácil no está tan difícil esperamos que los seis kilómetros que nos quedan para allá estén igual de fácil pero por lo que nos dijeron llegando ya a las lagunas se pone se pone mucho más difícil el camino pero tenemos la ventaja de que no vamos con las mochilas con peso así que hasta el momento vamos vamos bien no vamos tan tan cansados como veníamos ayer subiendo la cuesta de la tiesa y es así que era una subida difícil y y y y y y y y y Llegamos a este sector que se llama el Rusio creo, así nos dijeron otros chiquillos que también andaban para acá y nosotros veníamos de ahí atrás y aquí la idea es que hay que cruzar el río porque esta zona es como de camping entonces hay carpas y de esas carpas hay que tirar hacia arriba porque nos decían ellos que siguieron por este lado del camino entonces se perdieron y como que empezaron a bordear la laguna y subieron por otro lado y se demoraron más entonces al subir por este lado de las carpas claro la subida es difícil pero se llega justo justo a la laguna de aquí nos decían los chiquillos que era como una hora más o menos una hora y media caminando para llegar a la laguna ya llegando el último tramo y además es difícil el más duro el más empinado difícil la subida aquí chiquillos cuando vengan de hayan pasado el sector del rusio donde está para acampar donde se cruzó el río empiezan a subir a subir a subir la subida un poco mala pero van a llegar a esta parte como a este bosque este bosque que está aquí y el camino sigue para allá el camino correcto es hacia allá si ustedes van por el camino de la derecha se van a perder tienen que seguir por el camino de la izquierda a ver si se van para allá ni siquiera sepan dónde van a llegar seguimos subiendo ya va quedando menos está súper difícil la subida complicada eso que nosotros decidimos dejar las mochilas la carpa y todas las cosas de donde acampamos si está difícil y atrás vienen los chiquillos apenas caminan ya el álvaro sobre todo que me gustan todos lados miren a mi espalda llegamos a las lagunas Cuellar en Brasil en Brasil bueno amigos y misión cumplida hemos llegado a las lagunas Cuellar allí está una laguna más chiquitita de la Cuellar esta a la vista es la más grande porque con el drone fuimos hasta la otra laguna que está allá al otro lado y se ve más chica que esta así que misión cumplida llegamos un poco cansados pero se logró una ruta bastante difícil con una subida muy 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 complicada pero llegamos llegamos bien gracias a alguien así que nada hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado a nosotros nos costó llegar hasta acá y también nos costó y recuerden que pueden darle me gusta el vídeo suscribirse al canal pinchando en el botón que está aquí abajo compartir con sus amigos y que más les puedo decir vamos a tratar de volver a la actividad de tener un vídeo nuevo todos los viernes sin más que decir amigos nos nos vemos en el siguiente